¡Bonito! ¡No salí! ¡Mira! ¡Vara salir! ¡Más fotos! ¡No fotos! ¡Ah! ¡Oye! ¡No! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Ya, Patero! ¡Ya, Patero! ¡Ya, Patero! ¡Y contesta! ¡Bien! ¡Cumpleaños! ¡Están dando fotos! ¡Aburrida! Estoy grabando, amigo Ya que están en ambos. Aquí está en los redes sociales. ¡No! ¡Ya de nuevo Marcelo! ¡Yo! ¡Yo estoy grabando por si acaso, hace rato! ¡No! ¡Arientía! ¡No se los de hoy! ¡Aquí eres el nivel! ¡Para aquí llegar! ¡Gracias! ¡Agárrre! ¿De quién es este? Mío ¡Ah, estoy! ¡Este es mío! ¡Yo estoy de corrupto, papá! ¡Horrible! ¡Saludo! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!